Pero era muy parecido Yo recuerdo que decías Ya es buena porque empezamos bien Me muero, me muero, me muero No, no, no me muerto Que pesadlo, tenemos que escribir Mira, ya que me equipo Yo también sigo una sniper, no sé si Pero yo soy un analito Me dolió No me gustan los dos, pero si tuvieras que elegir No Un poquito de los dos, como que Pero no comentarlo así 100% Así como que siempre hablando y hablando Se nota que uno se esfuerza por hablar y no es la idea Yo prefiero que estén a la vista como los streamers Que hablan muy ocasionalmente Y siguen concentrados en el juego Algo así Y ponen como musiquita al fondo Pero suavecito Hay uno arriba ¿Cómo lo marco? No, 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 no No hay un barabro ya No hay un barabro ya Que hay ¿Qué es el mar? Hay otro aquí Bien, ya está Venga, entonces son un push Para poder de las paredes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Disney? ¿Ahora? Ay no Terminó Ok Ok